La verdad es que fue un resultado abultado el del campeonato de fútbol sala femenino Alevín, pero hubo premio de consolación para el equipo de Alcázar, que es el segundo mejor de la comunidad autónoma. El pabellón Picasso de Alcázar acogía la final regional de Castilla-La Mancha en categoría Alevín femenino de fútbol sala. Se enfrentaban el ciudad de Nara, de la provincia de Toledo, y el Alcázar de San Juan, fútbol sala, ambas arropadas por sus aficiones. Las actuales campeonas regionales del Club Deportivo Ciudad de Nara, con un alto nivel deportivo, jugaba como local a pesar de disputarse la final en casa de las jugadoras de Álvaro Ramos, arropadas desde la grada por familiares, amigos y compañeros del club alcazareño, que desde las seis y cuarto de la tarde del pasado viernes se jugaban el título de Castilla-La Mancha. Las alcazareñas salieron nerviosas y conscientes de lo que había en juego frente a un equipo de gran nivel, pero no querían dar nada por sentado y vendieron caro el primer gol a las de Arjes. Pero el potencial del conjunto toledano era grande y, aunque les costó, volvieron a marcar una segunda vez y, una vez se vieron asentadas en el campo, las alcazareñas se defendían con todo lo que tenían, siendo la portera local clave en que el marcador no fuera más abultado aún. Al descanso, sin embargo, se llegaba con un 5-0 más que contundente, que hizo que algunas de las alcazareñas tornaran su rostro más triste, pero no tiraron la toalla y salieron de nuevo al terreno de juego con muchas ganas. En el segundo tiempo, el Alcázar Fútbol Sala buscó el gol para volver a entrar en el partido, pero las toledanas no cedían y, aunque en alguna jugada pudo llegar el primer gol local, entre los intentos locales llegarían dos nuevos goles del Ciudad de Nara en sendos errores del Alcázar. Con el 7-0, la desesperación era más que patente en algunas jugadoras alcazareñas, pero aún así siguieron luchando hasta el último momento sin cejar en su empeño de buscar un gol que no llegó. Al final del partido, un más que contundente 12-0 daba un año más el título de campeonas de Castilla-La Mancha al Ciudad de Nara. Lo más destacable sin duda del partido fue la lucha incansable de las pequeñas alcazareñas y su pasión por el deporte que, a pesar de un abultado marcador en contra, no dejaron de divertirse jugando al fútbol sala y supieron al final felicitar a las campeonas con una gran deportividad. Un gran fin de semana para la cantera más joven de Alcázar, ya que en baloncesto el equipo infantil femenino del grupo 76 Alcázar también se proclamaban subcampeonas de Castilla-La Mancha y también en baloncesto el conjunto alevín masculino del Colegio Santa Clara se alzaba como campeón regional. ¡Suscríbete al canal!